Me encuentro en el estadio de Wembley donde se va a jugar la final de la Champions Borussia Dortmund contra Real Madrid Y hoy os voy a enseñar como es un viaje VIP a la final de la Champions Lo primero era coger un vuelo de 1200€ desde Madrid directo a Londres Os voy a enseñar mi hotel de 600€ Vamos a ver mi habitación en 3, 2, 1 Dios Y todo esto para mi solo, os voy a hacer rápidamente un tour Tengo este baño increíble con una ducha y por aquí también con una bañera Un dormitorio gigante como podéis ver, literalmente en esta cama cabe mi familia entera Y una zona de relax con un sofá bastante cómodo Y lo mejor de todo es que todavía hay más cosas, dejadme que os enseñe Tengo una mesa de ping-pong y de billar para jugar cuando quiera También un gimnasio para ponerme igual de fuerte que Cristiano Ronaldo Y esto me lo mete Ahora os voy a enseñar lo que hay en la zona de fans de la Champions League Había un balón de la Champions gigante que mirad la comparación con mi mano Incluso intenté darle un abrazo pero era demasiado gigante Un mini campo para enfrentamientos 1 vs 1 Y aquí la gente votaba quién iba a ganar la final Y ahora entiendo por qué el Madrid tenía tantos votos También había este juego de fútbol muy divertido y mirad lo que le hice a mi rival ¡Vamos! Y por supuesto no podía faltar un trofeo de la Champions gigante pero gigante Madre mía esto es enorme, ¿os imagináis tener esta copa en el jardín de vuestra casa? Y por fin llegaba el momento de entrar al estadio y no os podéis imaginar la gente que había Muchísima policía controlando todo y me tocaba pasar el control de seguridad Espero pasar el control de seguridad sin ningún tipo de problema y si todo sale bien nos vemos dentro Chicos y chicas lo hemos conseguido, ya estamos por aquí dentro Mirad el pedazo mural que tenemos detrás Lo que va a pasar hoy va a ser histórico Queda una hora para que empiece el partido y vamos a ver mi asiento Rápidamente pasé esta valla de seguridad y solo nos faltaba coger estas escaleras mecánicas El ambiente que hay aquí es increíble, hay muchos fans del Madrid, muchos fans del Dortmund Por ahora no se ha liado y esperemos que así siga hasta el final Y por fin habíamos llegado Ha llegado uno de los momentos más épicos, ver el estadio por primera vez en 3, 2, 1 Por aquí tenemos el estadio de Wembley, Dios que absoluta locura Todavía sigo sin creerme que estoy aquí, de verdad que muchísimas gracias a todos vosotros por hacer esto posible Ahora mismo estoy cumpliendo un sueño Por ahí parece que tenemos a la afición del Madrid que poco a poco se va llenando Y vaya locura lo de la afición del Dortmund que están ya casi todos Este estadio es espectacular, me gusta que esté como abierto por arriba Y hoy aquí se va a jugar la final de la Champions Tiene una capacidad de 90.000 personas y estoy seguro que se va a llenar ¡Qué locura! Acaba de salir Jules Bellingham en traje a saludar a todos ¡Qué épico! Ojo porque parece que el bus del Borussia acaba de llegar a Wembley ¡Dios! ¡Mirad la afición! La que están liando y todavía el partido no ha empezado Bajamos por aquí las últimas escaleras y ya no se puede más ¡Buah! Me encantan las vistas que tenemos porque es que se ve absolutamente todo Y qué guapo que está el estadio Ahora nos tocaba subir todas estas escaleras para llegar a nuestro asiento Por aquí tenemos nuestro asiento, el número 59 Y la verdad que no tiene mala pinta Pero la gran pregunta es ¿Será cómodo o no? Vamos a probarlo Vamos a sentarnos ¡Ojo! ¡Hola! Pues no lo veo mal y lo mejor de todo son las vistas que vemos absolutamente todo Ahí salen los cuadros del Borussia Dortmund para calentar ¡Dios! ¡Vaya plantilla! Y están todos más que preparados para esta final Cada vez quedan menos y menos para que empiecen la final de la Champions ¡Madre mía la que se va a liar! Y ahí salen los jugadores del Real Madrid ¡Dios! Por ahí veo a Carvajal A Rudiger ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Ahí está Linnitus Junior! ¡Dios! Ahora sí ambos equipos en el campo calentando ¡Madre mía! Esto es la final de la Champions Señores y señoras Solo puede ganar un equipo Y lo de esta noche va a ser mágico, legendario Y estamos más que preparados ¡Dios! No ha empezado el partido Y el estadio no para de rugir Tanto los aficionados del Madrid como los del Borussia No paran de animar y animar La que se va a liar ¡Qué ganante que esto empiece! De un momento para otro cubrieron todo el césped con esta rona Para montar un escenario en cuestión de minutos Y empezó un espectáculo antes del partido ¡Empieza el espectáculo en Wembley! ¡Vamos a ver qué hacen! Habían incluso fuegos artificiales Y la que había montada no tenía sentido ¡Vaya espectáculo que han montado en el campo en un momento! Y ahora después ahí se va a jugar la gran final de la Champions Hay juegos, bailarines, hay absolutamente de todo Esto solo pasa una vez en la vida O quién sabe, a lo mejor próximamente nos invitan a más finales De verdad gracias por hacer posible esto Todavía no ha empezado el partido Ya estoy aquí muy ilusionado ¡Dios! ¡Qué ganas! ¡Y a disfrutar chavales! ¡Vamos! Y ahora sí empieza lo que todos queremos ¡Madre mía lo que ha preparado el Real Madrid! Y lo del Dortmund ¡Qué sentido tiene! ¡Qué barbaridad! Salen los jugadores y ahí están manteniendo la bandera de la Champions ¡Dios! ¡Qué momento más épico! ¡Guau! ¡Cómo se ve! Y aquí estamos los todos preparados para ver ¡El himno! ¡Es el himno! ¡Dios! ¡Pelos de punta! ¡Madre mía! ¡La Champions! ¡Vamos! ¡Qué momento histórico lo que estamos viviendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pinta el árbitro y ahora sí empieza lo final de la Champions! Mucha suerte que gana el mejor ¡Vamos! ¡Ojo al Dortmund! ¡Ojo al Dortmund! ¡Dios! La que acaba de tener no me lo puedo creer Está apretando mucho el Dortmund La defensa del Madrid tiene que tener ojo Ojo que parece que le toca al Madrid ¡Dini! ¡Oh! ¡Wow! Semón está interesante Llega el Dortmund Llega el Madrid A ver quién marca el primero ¡Ojo a la ocasión del Madrid! ¡Oh! ¡Lolo! Si llega a rematar eso ve el Ingame ¿Cómo está esto por favor? ¡Ojo al Dortmund! ¡Ojo! ¡Dios! ¡No entra tío! ¿Pero qué pasa? ¡Madre mía el Madrid! ¿Cómo consigue sacarla casi dentro de la portería? Corner para el Madrid ¡Ojo eh! Aquí hay ocasión peligrosa Vamos a ver la defensa del Dortmund ¡Ojo que la cuelga! ¡Vamos a ver! ¡Olo! 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 ¡Vamos a pasear por el área el balón! ¡Ataca el Borussia! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Que el Madrid no hay nada! La que está teniendo el Borussia Y ninguna acaba en gol Esto es increíble ¡Ojo! ¡Oh! ¡Vaya parada! ¿Cómo sacó la mano Courtois? ¡Ojo porque hay córner! ¡Ojo al Dortmund! ¡Ojo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No hay nadie! ¡No me lo puedo creer! Vamos a ver el córner Para el Dortmund A ver qué sale ¡Puha! Se podría venir el primero A ver qué pasa ¿Se viene? ¡La cuelga! ¡No! La defensa del Madrid está atenta ¡Puha! 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 La que acaba de comer Chaval, ¿eh? ¡Puha! Empieza fuerte el Madrid La segunda parte ¡Puha! ¡Puha! La vuelvo a poner ¡Puha! 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 La segunda parte Que podría haber sido Ahora mismo 4-0 Y las está salvando Chaval ¡Puha como Marquez Dortmund La que se va a liar, ¿eh? ¡Puha! 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 ¡No! ¡Puha! ¡Se pone con el hombre! ¡A ver la decima pinta! ¡Puha! ¡Puha! ¡Madre mía! ¡Uy! Borussia. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sácalo, no! ¡Se lo marque otra! ¿Se viene la remontada? ¡No, no, no! ¡Fuera de juego! No, 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 me lo puedo caer. ¡Fuera de juego! Está revisando, está revisando. ¡Fuera de juego, tío! Confirmao. ¡Qué locura, tío! Se podría haber venido la remontada, ¿eh? ¿Os imagináis? Prorro y penaltis. ¡Madre mía! ¡Ojo el 3-0! ¿Se podría venir la picadita? ¡Ola! Lo buscaron, ¿eh? Pero no salió bien. ¡Final del partido! ¡Gana 2-0 el Madrid! ¡Y se convierte en campeón de la final de la Champions League!